Este es mi compadre raro Mi compadre, mi compadre está muy raro Salió con, salió con lluvia en Rancagua Salió con, salió con lluvia en Rancagua Y como, y como llorió con viento Se le dio, se le dio vuelta el paraguas Mi compadre, mi compadre está muy raro Chiquito, mi compadre raro Lo diablo no se le quita Se caurea con la asfalta Y anda cortando tu vida Chiquito, mi compadre raro Lo diablo no se le quita Volta a su vida y si Y chiquita la payasá Lo diablo no se le quita 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 Mi compadre en Rancagua Se le dio vuelta el paraguas La coreodista Yeehaw!